Hola pocadoros, ¿cómo están? Vamos a jugar otro juego random Completamente random, mira No sé qué chucha dice, weón, pero Welcome to Dragon Ball Kart Sale tío Shenlong arriba Ay, soy un weón de los pero weones, weón No tengo nada para tomar, weón Ahora sí, weón Y ahora todo de nuevo, ¿cómo están? Que ahora me traje Pepsi, Pepsi Man ¿Cuánto sabes? Aquí estamos, fin de semana largo Descubrí un lugar donde hay muchos hack roms Con muchos demakes Por si quieren que yo ande jugando esa weá Random como esta De Mario Kart 64 ya tengo como tres vistos Tan bueno, aparte de este Así que démosle, weón Pero no lo he jugado así Eh... Concha tu madre, weón Quería meterme en la opción, weón No sé qué era eso, weón Action Eh... Ah, la opción es culián más la juego En 150 debe ser muy difícil En 50 debe ser muy fácil En 100, weón Es como jugar en normal la weón No, pero weón ¿Qué hace este culiao en vez de...? ¿Qué hace...? ¿Y por qué se Berus, weón? Frieza Piccolo No está Majin Buu ¿Y el Trunks no es el...? ¿Ese Trunks es el Dragon Ball Super o no? Qué basura, weón Vegeta con la M debería haber sido ¿Y se asustó el Kulilin? El Kokun Célula No, yo voy a jugar con Maestro Mayunia, weón Lo más grande Piccolo Daima Q, weón ¿Napa? ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Sell Raceway sin Napa Farm? Es como... Granja, la granja de Napa ¿Qué weón? ¿Imagin Cup? ¿West City? ¿Mount? ¿FRP? ¿Bus? ¿Choco Mountain? ¿Goku Raceway? Mira, era cuando... ¿Qué pasó muy rápido, weón? Es... ¿Cuando Goku y... ¿Cómo se llamaste, Kulilin? Y... Y... Y Piccolo sacan la licencia a conducir, weón Eh... Mira, el Planeta RQCY, weón ¿Cómo están bacanes, weón? Ya jugamos la primera y no vamos, weón Dragon Ball Z Este era el de Cell Un Maestro Rochi, weón En vez del Lakitu Chucha Mierda, weón No sé por qué se pegó No, príncipe Está ahí ahí un, weón Acérquense ahora, weón Ah, pero es la misma etapa, weón Solo cambió Le pusieron el nombre de... No agarre ningún item Ah, no Le pusieron weas de Cell Pero es la misma etapa Pero le cambian los fondos Las cosas que sale Mister Satán Corporación Cápsula Pero es la misma etapa del juego ¿Qué, weón? ¿Por qué se está pegando Un juego de 64, weón? Ah, tengo mucha wea abierta, weón Acá hago Te va a matarte, weón Eso le dicen Uh, cacho Ah, era un plátano nomás El gorilón Igual estoy probando Juegos culiados Tan random Tan hack Que... Si se pega No le pasa De hecho, muchos de los que descargué Que ya descargué varios Salía eso Que se podía como pegar O congelar, weón Así, weón Toma, culiado Un maquen cosa, weón Chucha Te, 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 te Pues eso de repente se pega, weón Cachapo, weón Se me fue a la mierda Y hay un emulador de 64, weón Que wea, weón Tendré que cerrarte Que la verdad Si tengo mucha basura abierta, weón Deja a ver si cierro alguna, weón A ver si se ahogan a menos, weón Tengo mucha basura abierta Yo creo que el... El internet O sea, el internet tengo aquí ¿Dónde andaba descargando la weas? Pues tengo... Ah, eso es Porque soy pavo, weón Aparte estoy descargando weas Tengo la pura cagada No, me pasó al final El príncipe Saiyajin Casi me pasó al final, weón Me voy a cerrar todo, weón Te la voy a Me voy a cerrar algunas cosas Porque anda de la maraca No sé por qué, weón Ahora que estoy grabando Porque he jugado el Zelda L'Ocarina of Time Y nunca se me ha pegado, weón Mira, Krillin sacó un puntito Tronk salió último Qué basura, weón Mira, el Kokun La granja de Napa, weón La granja del pelado Napa Titi, turuturuturutu Oh, salía Raditz Lo vi Ahí sale Napa, weón Ahí está Raditz, weón La granjita, weón El Kokun Ya, weón Puta, el computador Qué pesado Calmado No sé qué le pasa, weón Que soy, weón Tenía pausado, weón Yo estaba hablando Quedé primero, por si acaso Krillin cagoneó Y Freezer sacó un puntito Bellete, Bills tiene 9 Y yo tengo 18 Porque lo paré Porque se estaba quedando pegado Tuve que cerrar un montón No sé Qué le pasó a mi computador Que no quiere Que es demasiado Un emulador de 64 Es demasiado Así que aquí estamos En la casa del maestro Roche Ahora Ahí está Yamcha Ahí está Yamcha, weón Me hace un fantasma El Yamcha Epa, príncipe Saiyajin Ay, lo que estaba diciendo Cuando la wea Estaba en pausa Es que Faltaron calles de personaje Pues no está Yamcha No está Tenchin Juan No está Pero weón Me fui dos hijos La palmera era Super Saiyajin ¿Es una Genkidama? ¿Qué hará La Genkidama, weón? Tengo miedo De malgastarla Ay, persigue al primero La Genkidama El caparazón moradito Bueno, weón Eh, falta Tavo Pai Pai Está el weón este Del Dragon Ball Super, weón El Bills Bills se llama el culiao ¿Cierto? El dios de Dios de la guerra No, no es dios de la guerra ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo Ni sé, weón Pero no está Tavo Pai Pai Ah, bueno Tiene la boca abierta el mono Son como 800 Pero weón En el Mario Kart 64 Tú chocáis con eso Y rebotáis nomás, weón 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 Y se sigue pegando, weón Computador culiao pesado, weón Ahora le digo Que el humor de 64 Es demasiado Para el PC, weón Toma, culiao Ven pa' acá Villita Pícala, pícala, pícala Pícala, pícala Pícala, pícala Pícala, pícala El Vils El Vils Chons y Vilups Nooo Hijo de la maraca Mira, el Kulilin El Krilin quedó tercero, weón Ahora cagoneo Vegeta, weón Y menos mal Me di cuenta Que estaba en pausa La weá Yo estaba hablando Hablando Y de repente miré Y vi que estaba en pausa Todavía, weón Supongo que quedamos Primero Aunque saque cero puntos Y saca nueve El que tiene quince No debería alcanzarme, weón Por las sumas que saque Con los dedos Wasteland Red Ribbon Coop Todavía no saco el turbo bien, weón Ahí está La weá No, caché Como le hice miedo El Trunks Pero es que no es el Trunks del futuro Ese es el bueno, weón No es el del Dragon Ball Super Basura de Dios Uh, una Una cápsula de la corporación Pero, weón ¿Por qué? ¿Por qué todo, todo me manda la chucha? Célula, no Célula Como dicen los españoletes Come moco, vamos Cacha, la música suena súper palollo Así como que Literal, mi PC no pudiera con este juego Tres caparazones rojos Conche tu madre Vamos Vamos Pícoro, weón Uy, pero están súper adelante El Cocoon El Bills Y el Y el Y el Vigita No sé cómo se llama ese mono Culeado morado Ahí está el Cocoon Ahí está el Percibe al primero, weón No, Culelin Culelin No, no Chupa Corneta Me cagó Me tiró justo un plátano El Chansipiluki Y dice Batman enrasado Batman Hombre malo Como la polera de De Vegeta Vamos Hoy la música suena más pegada Que la chucha Paso yo Y los demás no Bueno Aquí tengo que aprovechar Aquí tengo que aprovechar No El juego culeado hizo que pasaran igual Atravesaron el El tren Vi el minimapa Y avanzó igual Cada segundo Y yo había pasado justito Qué injusticia Oh, Mayunia Qué injusticia, weón Trunks del futuro Hijo de la maraca Tst, 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 tst Al final Cel y el Kokun Fueron los únicos que llegaron Con cero puntos Y yo con Mayunia Campeonazo de los campeonazos Uy, le cambiaron el color Al castillo Es como de Ah, sí sé Pero se me fue el nombre Pero es de Dragon Ball Uy, pero anda del asco No sé por qué, weón Es Mayunia, weón Congratulations Ah, no Cambiaron el pescado De Del Mario Kart No me ha salido campeón Ya se pí, coró Demole, no Ahora demole en 150 Vamos otra vez con Mayunia O vamos con otro weón Vamos con el príncipe Saiyajin Ahora Esto ya está lista Pero no sale la copita Como si lo hubiera ganado Ah, porque la gané en 100 En 150 Demole A ver si al final son las mismas etapas Pero es que quiero ver esta O en el planeta Namek No me acuerdo qué etapas son Otra, sí cambió Virus Parkway Ah, es del weón este Del Dragon Ball Super Vamos Vamos, mandé la chucha con Vegeta Ah, es la etapa de Donkey Kong Pero le cambiaron Los colores Y se ve Concha su madre, weón Se ve muy Dragus Oh Piccolo me mandó la chucha No, Piccolo Culeado No, me empují, weón Somos amigos, weón Ah, pero ¿Por qué se pega tanto, weón? Si es un juego Tremendamente Concha Ah, pero Ah, pero weón Ah, pero weón Gua, Kokun Cuchumare Yo sabía, weón Yo sabía, weón Yo sabía, weón Hoy que se ve raro Donde cambiaron los colores De la weón Entonces no son todos Idénticos Este cambió al tiro Give me, give me, give me, give me Son... No sé qué chucha Cállate, weón Pero What's wrong with you? Puta la weón Estoy cagoneando De lo lindo aquí, weón Con el príncipe Saiyajin Bien, weón Así me gusta que los trate Con el culo El Kokun Pero, weón Yo tengo todos los plátanos ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Se puede saber, weón? ¿Se puede saber qué pasó ahí, weón? No, pero, weón Voy a tirar nomás los plátanos culiados, weón ¿Se fue de la chucha? El... El del Dragon Ball Super, po? ¿Qué p***? Y vale pico, ese weón, weón Mejor tado, bye-bye, weón I blow you, weón Piece of shit Vamos, weón Vamos, pegueta, weón Uy, tengo al... Concha tu madre, weón No, me fui a la chucha, weón Oh, weón Qué terrible Cállate, cállate, weón Cállate, weón Estúpido, weón No, ya pasó El otro culiado ya Basura culiada, weón Weón, va súper lejos, weón Mira el minimapa, weón Weón, se fue a la chucha, weón Ay, ya me enojé, weón Pero es la primera carrera, no ¿Qué pasó? Ah, hay una notificación que el fedelobo está en vivo Princess Peach Showtime Oh, weón Planeta no me puse ahí Ah, esta es la etapa de Yoshi, weón Cuando no sabía en qué posición va Puta, por acá No Ah, concha tu madre Tengo 500 caminos, weón La rana del guinibú, weón Es la rana que se convirtió en el guinibú, weón Oh, debo ir de la puta, weón Uh, concha no, se me cruzó el mayugunia, weón Dejen de cruzarse, weón Weón, es suicida, weón Weón, veo el minimapa Y un culiado que ya va súper adelante otra vez ¿Otra vez? Va súper adelante, weón ¿Quién será esa lacra, esa basura de onda, weón? Te apunto que el guin del Dragon Ball Super, weón No sé por qué lo hacen tan cabrón En el marrito, car Concha tu madre, me caí, weón Puta, tuve que haber quedado más último que la chucha, weón Ah, no, ahí estaba el guin del Dragon Ball Super, weón Así que se queda pegado, weón El PC, weón No, me ayuda tampoco esa weón No, weón Como el pico, mira el mapa Hay como 500 weón adelante mío, weón No, chupa el pico, weón ¡Apúrate, por mierda, weón! Tira la weón Tira la weón, concho de tu madre, weón Muy más último que la chucha, weón ¿La última vuelta ya, weón? No, estoy loco, weón O sea, la chucha Con el tío Shenlong Hago que se demoren todos los weón Pero pégale al kokún, weón Weón, me sale esa weá de persi... de... Ah, concha tu madre, que weón ¿Qué mierda va primero? Ya terminó, ya, po, weón ¡Weón, culilín concho de tu madre! ¿Qué es el Krilin, culiado? ¿Era Cell, weón? Hijo de perra, weón ¿Qué? ¿Segundo otra vez, weón? ¡Puda, Luqui! Weón ¡Basta, el ladrán! ¡Mmm! ¡Basta! ¡Puro peo voy primero, weón! De Urana y Baba Un poquito Antes Espérate No, espérate, espérate Y ahora sí Ahora sí, cabrón Ahora sí Es la etapa de Urana y Baba Give me, give me, give me, give me Give me the power Para que le demos en la madre ¡Uh! ¡Mira, los fantasmitas son los del kokún! Pero, weón El giro en el Mario Kart 64 es de la maraca, weón Ay, que, weón Perdí mucho tiempo cayéndote, weón Weón Como que se desliza solo, weón Pero chupa el pico, weón Pero concha tu madre, weón No se agarra bien nunca Pero, weón Pobre Mayunia Lo hice de pichula, weón El único que estaba ahí Y se comió todos mis Caparazones, weón Vamos, 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 vamos Una Genki, ¿qué, weón? Una Genkidama ¿Qué, weón? O es uno solo Ah, no, es uno solo ¡Ah! Está ahí weando que lo... ¿Cómo se llama ese weón? El que estaba como enamorado del Yamcha ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, weón? ¿Por qué el juego hizo que yo choc... ¿Por qué el juego quiere que yo pierda, weón? Toma, concha de tu madre, weón ¡Ah! Me está ahí weando Que el último caí en un plátano ¡Ah! Andate a la concha de tu madre, weón Iba a tercero, weón ¡Lunki, cállate! Está ahí peleando Me desconcentré, weón Ah, pero, weón Ah, pero... ¿Por qué se desliza tanto, weón? No, no agarró ninguno, weón Pero qué quinto, weón ¡Ah! 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 Gracias. 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 Fue puro sufrimiento esta wea. Toma tronculeado. ¿Y por qué la wea no me dejó avanzar si no saqué ni un punto? Si no saqué punto... Pero weón, se desliza como el pico. ¿No puedo derrapar? Derrapo un poco y se empieza a ir como a la chucha. Pero mira, po, weón. ¿Quién pasó cagando el freezer? Parece, weón. Jugar esta wea es puro dolor de cabeza, weón. Pero... ¡Ah! Weón, se desliza todo el rato solo. ¡Mira, weón! Pon la chucha, weón. Pero, weón, no puedo, no puedo. No se puede, no se puede esta wea, weón. Ya. ¡Púrate, po! ¡Ah, concha de tu madre! Me pegué. Ya, ahora sí. Es que, weón, se desliza mucho, weón. ¡Mira! Y no estoy derrapando porque no he saltado, weón. Tengo que frenar a ellos y no me iba a caer como en todas las vueltas, weón. Y esta parte está muy difícil porque se desliza a recagar este weón y no... Tengo que pasar muy lento, po, weón. Y me pasan todos los weones. Paso hasta con turbo ese culeado, po. Del... Trunks. Joder, a perra, weón. Concha de tu madre. No agarré ningún... ¡No, po! ¡Ah! ¡Qué hijo de perra, weón! Krillin culeado, weón. Último a quedar cuarto. No quiero repetir esta etapa culeado otra vez, weón. De hecho, yo ya había quedado quinto. Me importó un pico. Pero, weón, choca en todos lados este reculeado. Tuve que haber jugado con el pícoro, weón. A ver si jugué bien, weón. Y pasó igual tercero el bastardo culeado, weón. Morado del... Feo concha de tu madre, weón. Mira, ¿quién quedó primero a ser culeado, weón? Por la chucha, weón. Sale mierda. Ah, no cambiaron las imágenes de fondo. Sale igual el marrio. El marrito. Oye, pero no está cerrado esta weón. Ah, no, ahí cambiaron las imágenes. Qué weón. Oye, pero no hay baranda, weón. En el juego original había barandas aquí, por el amor de Jesucristo, weón. Sale, sale conchutumare. Conchutumare me va a caer, weón. Ay, no quiero deslizarme, weón. O sea, derrapar. ¿Qué estoy hablando, weón? Ay, chutumare. Y tengo que salga primero, pero weón. No agarré ningún ítem, weón. Ahí hay otras imágenes de fondo, pero no sé qué cresta es, weón. No distingo ninguna basura, weón. No. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Pero por qué se fue el turbo? Está ahí loco. Está ahí borracho. Bah, pero ¿por qué pasa entre medio, weón? ¿Tu girai? Como que en este juego desliza el tiro el mono, weón. ¿Y si lo voto? Uh. Me parece que no me caigo, weón. Solo que es tan invisible lo... Toma, culiao. Me la juego, a ver. Oh, el kokun. Qué estúpido el kokun. Oye, weón. Se fue a la mierda el... My Junior, weón. ¡Ah! Me está igual que choqué conmí, weón. Me querí wear, weón. Pero... ¿Qué pasa, weón? Pero, weón, ¿por qué no acelera? Juego culiao malo, weón. Weón, estoy a la mierda atrás ahora, weón. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, grilin culiao! Weón. Pelado malnacido weón. ¿Qué pasa, weón? Che, tu madre Menos mal Si es tan invisible, weón Muerte, weón Pero Ay, weón Agarra un ítem Por favor, weón Que concha de tu madre, weón Cállate Basura, culiado, weón Mira, cagadito, weón Pero sale de aquí, weón Oh, el culiado pesado Ándate, weón Pues el culiado chupapenca, weón Pásame nomás con Chetumare No Y me recogió Como tres horas después, weón Mi Qué basura Culiado más grande Mario Kart 64, weón Qué basura Más grande, weón Porque ahora va a chocar con la barrera Mira Mira, po Mira, weón Choca con la... Y estaba el Cocoon acá No tenía por qué chocar con la barrera Ojo, concha Toma, chupapico Toma, culiado, weón Célula, weón Chupapico No, ándate Ándate Ayúdame, Yamcha Por el amor de Yamcha Agárralo, po Bastardo, weón Estoy nervioso, weón Estoy nervioso Siento que algo me va a pasar al final Y no voy a salir primero Hijo de perra, weón Es que gira muy mal, weón Gira asquerosamente mal, weón Tú te apretás para el lado Y en vez de ir para el lado Tira toda la cola para atrás Y se mueve mucho, weón Miyamoto chupapenca, weón Vamos, vamos, vamos Freaks Freaks chupapenca Pero, weón Me salió un plátano, weón Estaba lleno de plátano ahí más encima, weón Pero quedó segundo, sé él Quedamos... Puta la weá, ganó igual Que tiene muchos puntos más Sí, me ganó, weón Es que la etapa de Urana y Baba Me cagó todo el rato Esa weá no se podía mover Uno Yo giraba un poco Y la weá Es que la otra Y la otra Es que la otra Ah, la wea Qué segundo El príncipe Saiyajin ¿Y qué sale el staff? Mario Kart Hirochi Yamauchi Chupa el pico No puede ser que en esta etapa no se pueda hablar Ahí está Miyamoto Chupa venca No puedo adelantarlo No puedo adelantarlo No puedo adelantarlo No puedo adelantarlo Ay, qué terrible Qué terrible Qué terrible Necesitaba ni la haber jugado Es de Wario Pero aquí es de... Ah, de Vegeta Claramente Fotos de Vegeta en todos lados No puedo adelantarlo No puedo adelantarlo Qué paja weón Tomoaki, Kurume Al fin Al fin Chacu Lucky ven Meo portazo Ven loco No se hay tan choro ¿Y cómo me salgo de aquí ahora? Esta wea se ahueona Donde son juegos Si se volvió Si se volvió en el juego original decía eso Y listo Volví ahí al menú principal Y aquí Se ahueona por completo No me quedo de otra Y bueno, eso fue todo No voy a pasar más rabia con esa etapa culeada de Urano y Baba Y este juego Así que eso fue Dragon Ball Kart 64 Y tengo más basura guardada como esta Más basura de esta Así que eso Denle like, suscríbanse, comenten y compartan Y... Nos vemos Cuídense los gente Disfruten el fin de semana largo Y... Mr. Zan Y eso Nos estamos viendo Y... Cuídense los gente No se que estoy hablando Estaba pensando otra weón Chao Juego Guleado